Buenos días a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida al aula abierta que organizamos desde el curso de teoría de investigación del diseño urbano de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Es un gusto tenerlos presentes acá a esta hora de la mañana. Esperamos la actividad sea un aporte interesante para los intereses de cada uno. Vamos a tener una dinámica de introducción. Posteriormente, en un punto, vamos a hacer una pequeña comprobación de conocimientos como para medirnos un poco cómo estamos los participantes en cuanto al tema del que vamos a hablar. Para eso vamos a usar el celular. Y finalmente, yo les doy el pase a los panelistas que ya están presentes y al moderador, a los cuales presentaré en su momento. Entonces, para no atrasar más el asunto, entonces vamos a iniciar. Yo voy a compartirles una pequeña presentación, como les decía, y posteriormente seguimos con nuestros invitados. Listo. Bueno, como les decía, esta actividad que se denomina habla abierta, tiene como tema específico abordar las estrategias de acuerdos globales, algunos de los que existen para la mitigación de los efectos de crecimiento urbano y el cambio climático. Nos pareció un tema oportuno precisamente en medio de la condición en la que estamos en este momento y si bien se había pensado para el mes de marzo, pues toda la situación de la crisis nos llevó, de la crisis sanitaria nos llevó a esta fecha y pues queremos aprovechar un poco lo que ya hemos visto en cuanto a avances en el tema del virus y la pandemia. Esta habla abierta, como les decía, es una iniciativa del área de teorías e historias de la arquitectura, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, donde se busca exponer diferentes abordajes de temas y contenidos en el campo de la teoría, en este caso, las historias, el urbanismo, la ciudad, gestión, etc. Y lo que buscamos es permitir a la comunidad universitaria y al público en general conocer e informarse acerca de sus distintos abordajes. Entonces, otros compañeros han organizado sus aulas abiertas. En este caso, nos corresponde al grupo 01. Tenemos además, como les decía, los panelistas invitados. Tenemos al licenciado Mario Arce Guillén, especialista y asesor en gestión urbana, desarrollo sostenible, gestión del suelo y gestión ambiental. Al geógrafo Miguel Cortés Sánchez, es especialista en ciencias geográficas y ordenamiento territorial y planificación local. Al arquitecto Roy Jiménez Céspedes, es especialista en ordenamiento territorial, movilidad urbana, vivienda y gestión del suelo. Él será el moderador del panel. Y al ingeniero Mayno Rodríguez Rojas, que es especialista en gestión del hábitat y vivienda y gestión y administración de proyectos. Y bueno, yo soy la organizadora de esta actividad. ¿Por qué el tema? Bueno, un poco pensando en el contexto global. Bueno, escuchamos frecuentemente sobre la ocupación que tienen las ciudades en la actualidad, donde tenemos un 2% de la superficie total del planeta ocupada por las ciudades. Sin embargo, concentrando un 70% de la economía y la producción del Producto Interno Bruto, un 60% del consumo de la energía mundial, un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y un 70% de residuos a nivel mundial o de la producción de estos se dan en las ciudades. Y en Costa Rica, específicamente, tenemos un panorama donde el 75% de la población es urbana y la densidad poblacional es de aproximadamente 98 habitantes por kilómetro cuadrado. Si esto lo pasamos a hectáreas, estamos hablando más o menos de 26, siendo, si no me equivoco, el más bajo o uno de los más bajos de América Latina, ubicadas también en menos del 2% del territorio. Entonces, dentro de ese contexto global, nos parece que el tema, pues, cae como anillo al dedo, más si pensamos en una situación que está relacionada ahora además con el efecto de la crisis sanitaria y el COVID-19, cuyo principal eslogan, por decirlo de alguna manera, es quédate en casa. Entonces, vemos una crisis sanitaria cuyo impacto es diverso a nivel social y geográfico. Ha evidenciado el incremento de las desigualdades. Entonces, tenemos un desafío muy importante en las ciudades que tienen asentamientos informales, donde quedarse en casa solo es posible si se cuenta con servicios y vivienda adecuada. Ya se han visto situaciones de crisis en otros contextos. Además, implica una revisión de estrategias de mayor densificación de ciudades y seguridad alimentaria. Mucho se ha cuestionado en este momento si la densificación de ciudades o la ciudad compacta, ante situaciones así, se convierte en la solución adecuada. Además, se ha planteado también la estrategia con respecto al rol de los gobiernos locales y regionales como primera línea de preparación y respuesta ante esta crisis. Y además, se convierte en una oportunidad para revisar las soluciones a diversas problemáticas. Hemos visto cómo ha impactado en temas de movilidad, transporte, cómo ha evidenciado los problemas de acceso al agua y saneamiento. Vemos cómo también se ha dado una reducción de las emisiones de CO2. lo importante que es el uso de la tecnología y el acceso a internet y el tema de seguridad alimentaria. Entonces, en el marco de este contexto, pues, quisimos lanzar esta propuesta. En este momento tenemos la dinámica de medición de conocimientos, que como les decía, lo que busca de alguna manera es darnos cuenta de este, el público que nos acompaña, que, qué tanto, digamos, sabe de estos diferentes acuerdos o estrategias globales que ahora van a profundizar un poco más los invitados. Entonces, Robert, te dejo la palabra para que nos orientes. Ok, buenos días. Este, importante, bueno, la actividad es desde el celular. Entonces, vamos a ingresar a kahoot.com. Estoy tratando de compartir la pantalla, pero... Ok, me pide permiso. Es que está tu pantalla compartida, Dani. Muchas gracias. Entonces, esta es la página web. Van a poner www.kahoot.it O simplemente kahoot. Y vamos a ingresar este código. Entonces, en la parte aquí donde dicen layers, van a ir apareciendo todas las personas que se están ingresando, escribiendo. Gracias. Gracias. No sé, Daniel, ¿qué te parece a las 25 o 30 personas? Daniel. Sí, Roger, me parece. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a iniciar. Esta es una sopa de letras, entonces van a ingresar una palabra. Gracias. 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 Ok, muy bien. Igual, solo para aclarar, los que van ingresando, aquí se mantiene el código de inscripción para que puedan acceder. Es un falso verdadero. Igual, otro falso verdadero. Gracias. 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 Esta última pregunta que viene es ya desde una perspectiva muy personal. Entonces, ¿para qué se sientan libres sin opinar? Gracias. 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 Bueno, listo. No sabemos quién es PRG, pero por lo visto tiene conocimiento y mucha habilidad para escribir rápido. Nos dice que alguna gente nos dice en el chat de nuestra clase que no podían escribir tan rápido. Bueno, la idea de este espacio o esta dinámica era pues un poco medir los conocimientos que tenemos con respecto al tema que vamos a abordar y de paso entonces saber qué tan interesante o importante va a ser el aporte. Voy a compartirles nuevamente pantalla para entonces concluir con lo que les estaba contando. Bueno, entonces les decía que vamos a hablar sobre al menos estas cuatro estrategias de acuerdos globales. La agenda 2030 para el desarrollo sostenible y sus objetivos, el acuerdo de París sobre el cambio climático, la nueva agenda urbana y la carta y agenda por el derecho a la ciudad. La agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los ODS fue aprobada en 2015 en la cumbre para el desarrollo sostenible por la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluyendo los 17 objetivos de desarrollo sostenible de los que mucho hemos escuchado y 169 metas, cuyo propósito es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer frente al cambio climático. Tiene tres esferas, la social, la económica y la ambiental, y algunos de sus elementos más importantes es que son de aplicación universal, tanto países desarrollados y en desarrollo, cosa que no sucedía con los objetivos de desarrollo del milenio, que estaban enfocados más a los países desarrollados. También se le ha dado una especial atención a los medios de aplicación y movilización de los recursos financieros. Se reconoce en esta agenda la urbanización sostenible como un motor de desarrollo y además se define esencial la lucha contra el cambio climático y la pobreza. Y como elemento importante se destaca el objetivo 11, donde hablamos de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, resilientes y seguros, lo cual tiene relación con la siguiente estrategia, que sería la estrategia relacionada con, bueno, todas de alguna manera se interrelacionan también. Aquí se las puse más bien por orden de fecha, ahora que recuerdo. Entonces, aquí, bueno, tenemos algunas, algunas pormenores del Acuerdo de París, aprobado en 2015 en la 21ª Conferencia sobre Cambio Climático, conocida como COP21 de París, cuyo objetivo es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, también en un contexto de desarrollo sostenible. Y tiene o plantea tres acciones específicas. Una es mantener el aumento de la temperatura media mundial, muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales. Se hablaba de la, de limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 grados, aumentar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático y promover la resiliencia del, al clima. Y se habla de, este, un modo que no comprometa la producción de alimentos y elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con la trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima. Y, nuevamente, el tema de bajas emisiones de efecto invernadero. La otra de las estrategias que les decía, tiene una, les decía, tiene una relación directa con la Agenda 2030. Tendremos la nueva Agenda Urbana, que se aprueba en Quito en la tercera conferencia de las Naciones Unidas para la vivienda del desarrollo urbano sostenible, conocida como Hábitat 3, que está en consonancia con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y es, básicamente, un plan de acción para las metas de un objetivo específico y una hoja de ruta para el desarrollo urbano sostenible, siendo o estando estrechamente vinculada con el objetivo 11. Tiene algunos conceptos claves, como el concepto de la ciudad compacta, con el uso mixto, movilidad colectiva, la ciudad inclusiva, la ciudad participativa, la ciudad resiliente, la ciudad segura y la ciudad sostenible. Y lo que se plantea es la creación de un vínculo, vínculo, perdón, de refuerzo recíproco entre ambos conceptos, el concepto de urbanización y desarrollo. Y, finalmente, la Carta del Derecho a la Ciudad. Bueno, el término se acuña o aparece en 1968, cuando el francés Henry Lefebvre escribe su libro, El Derecho a la Ciudad, y habla un poco sobre el impacto negativo que han sufrido las ciudades por la economía capitalista. y, de alguna manera, es el momento donde se empieza a hablar de este derecho. En 2004 se genera un documento conocido como Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, donde en una interacción de movimientos populares, ONGs, asociaciones profesionales, redes nacionales e internacionales de la sociedad civil, plantean una serie de compromisos y medidas que deben asumirse para que todas las personas vivan con dignidad en las ciudades. Esta Carta por el Derecho a la Ciudad, de alguna manera, también, bueno, la ONU también establece una serie de componentes y define el derecho a la ciudad como el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, etc. las ciudades, pueblos y asentamientos urbanos. Y aquí vemos algunos de sus principales componentes. Se habla de la no discriminación, de la igualdad de género, la inclusión, la participación, vínculos urbanos rurales, etc. Y aquí podemos ver cómo hay una agenda del derecho a la ciudad que está ligada a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la nueva agenda urbana. Si ustedes la buscan por ahí, se encontrarán como diferentes componentes. Entonces, del derecho a la ciudad se van articulando con estas otras dos agendas. Y cuando hablamos, aquí vamos a ir viendo algunos elementos o principios fundamentales. Derecho a la vivienda, al trabajo, al transporte público, a la movilidad urbana, al agua y los servicios públicos domiciliarios, a la seguridad pública, al desarrollo urbano equitativo y sustentable, a la planificación y gestión de la ciudad, al ejercicio democrático de la ciudad, a la igualdad, a la producción social del hábitat. Es importante destacar que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo de los habitantes y, en especial, de los grupos más vulnerables y desfavorecidos porque les confiere legitimación de acción y de organización. Entonces, con esta breve introducción, para los que no tenían conocimiento de estos acuerdos y estrategias, el planteamiento ahora sería cuáles son los retos, desafíos, las opciones que tenemos ante un panorama que cambia a partir de lo que ha ocasionado la pandemia y el coronavirus, el COVID-19. Y, para el panel, planteo al menos estos dos puntos de partida. Paraliza la acción frente a la crisis climática del coronavirus o del COVID. Mucho se habla de atender ahora la crisis sanitaria y dejar de lado un poco la crisis climática. Y, además, nos plantea la revisión de los nuevos modelos de ciudad. Y, bueno, en este momento se da la palabra a Roy Allen, quien es el moderador del panel. Gracias. Muchas gracias, Dania. Y muy buenos días a todos y a todas. Quiero empezar agradeciendo a la Universidad de Costa Rica, Dania, por invitarme para tener el honor de moderar este panel, que me parece puede ser muy interesante y puede arrojar muchas perspectivas para cómo afrontar como ciudadanos nuestra posición sobre estos acuerdos internacionales y, sobre todo, cómo promover su aplicación o, por lo menos, su generalización en muchas dimensiones de nuestra vida como país. Es muy importante y quiero empezar brevemente hablando un poco sobre la importancia de conocer, entender y, si es el caso, reivindicar estos acuerdos internacionales, ya sea que son acuerdos, que sean acuerdos o que sean estrategias, suscritos por el país, porque estos acuerdos o estas estrategias son cimientos, son la tierra fértil para la generación de jurisprudencia, ya sea internacional o ya sea nacional. De esto Mario nos va a hablar un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque la principal crítica a nivel mundial de este tipo de acuerdos tiende a ser a que se quedan escritos, quedan escritos en el papel y no pasan de ser postulados ideológicos. Sin embargo, es muy importante poder entenderlos porque como ciudadanos y ciudadanas nos dan herramientas para reivindicar ante las autoridades y ante los organismos que sean necesarios esos derechos, porque estos acuerdos internacionales vienen a poner sobre la mesa una serie de derechos colectivos que tienen que ver muchísimo con el tema que nos atañe hoy, que es específicamente el tema de cómo mitigar los impactos del cambio climático por un lado y sobre todo el crecimiento de las ciudades. Se decía mucho que el siglo anterior era el siglo de las ciudades, porque a inicios del siglo anterior sólo el 10% de la población vivía en ciudades y ya estamos en este momento en regiones del mundo que alcanzamos el 75% de urbanización. Eso más bien nos pone en la coyuntura de que este siglo es el siglo en el que la solución va a partir mucho de cómo reorganicemos nuestro modelo de ocupación. Ya ni tanto hablemos de las ciudades en sí, sino de nuestro modelo de ocupación del territorio. Entonces, bueno, quiero presentar de una manera más pormenorizada a los diferentes panelistas de esta tabla abierta. El primero es el licenciado, el máster Mario Arceguillen. Bueno, es abogado de la Universidad de Costa Rica. Mario es, yo lo defino a él como de esos abogados que son una especie rara en este momento en nuestro país, porque se ha decantado al análisis del fenómeno urbano desde la legalidad, desde nuestro marco jurídico, lo cual es completamente necesario. Mario tiene estudios de máster en medio ambiente en la Universidad Complutense en España y también pudo estudiar otra maestría en diseño urbanístico en la Universidad de Budeos. Y este, feliz mes, se ha incorporado también a movimientos políticos locales. Últimamente, con la Fundación del Partido Terra en Escazú. Y bueno, genera muchísima opinión, genera muchísimo material de estudio a través de artículos en medios especializados o bien en medios de prensa. Es un placer poder tener a Mario en este panel. El otro panelista es el geógrafo Miguel Cortés Sánchez, que es licenciado en Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, con énfasis en ordenamiento territorial. En la misma línea que Mario, yo considero a Miguel un geógrafo también, que es una especie extraña en estos momentos porque es un geógrafo con estudios y especialización en temas de gestión urbana, cosa que es muy necesario. Y eso abre un espectro interesantísimo a la hora de hablar de los modelos de ocupación de suelo. Y bueno, Miguel tiene una muy buena experiencia desde su práctica profesional todos estos años en la Municipalidad de San Pablo Heredia. Entonces, él nos va a dar una visión de cómo poder abordar estos compromisos internacionales desde el punto de vista local. Y el último panelista de hoy es el ingeniero Maynor Rodríguez Rojas, ingeniero en construcción, que tiene una especial sensibilidad por el trabajo con las poblaciones. Es especialista en administración internacional y gestión de proyectos habitacionales. Actualmente es el gerente general de la Fundación Promotora de Vivienda, Puprovi, que marca la pauta en lo que es la innovación en la política de vivienda y la generación de soluciones de vivienda. Maynor nos va a dar una visión más desde el punto de vista de cómo poder transferir o poder implementar parte de lo que esas agendas internacionales solicitan a los países desde la práctica, desde la política pública, desde los proyectos de vivienda. Entonces, me gustaría poder aclarar algunas reglas básicas para este conversatorio. Cada panelista va a tener diez minutos para hacer una exposición de cómo abordar el tema desde sus diferentes ámbitos. El primero va a ser Mario, el segundo va a ser Miguel y después va a cerrar Don Maynor. Les voy a rogar a todos, por favor, que mantengamos los micrófonos apagados para que no se vaya a filtrar ningún audio y podamos escuchar de la mejor manera a todos los panelistas. Luego de esa ronda de presentaciones, vamos a tener una ronda inicial en el que yo voy a hacer una pregunta o unas preguntas a los panelistas para luego abrir a todos los participantes de esta ola abierta de manera que puedan interactuar con los presentadores, o sea, con Maynor, con Miguel o con Maynor. Y así terminaríamos esta parte de la ola abierta. Entonces, sin más, agradeciendo nuevamente la invitación, agradeciendo a los panelistas por su presencia, le doy la palabra a Mario para que proceda a realizar su exposición en esta ola abierta de estrategias y acuerdos globales para la mitigación y los efectos del crecimiento urbano y el cambio climático. Mario, adelante. Sí, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, claro. Adelante. Perfecto. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a Roy por la presentación, a Dania por la invitación para compartir con ustedes este espacio el día de hoy. Bueno, a mí se me pidió que me refiriera al tema de la ola abierta desde la perspectiva del enfoque más internacional, más global, si se quiere. Y bueno, que tocar al final de cuentas qué son y qué características interesantes presentan estos acuerdos, estas estrategias de mitigación. Este, bueno, por lo amplio del tema y lo reducido del tiempo, obviamente no vamos a poder desarrollar mucha extensión a la mayoría de los puntos, pero sí hay algunas ideas importantes que considero vitales dejar claras el día de hoy, siempre tratando de aportar desde la perspectiva jurídica un poquito de lo que es a final de cuentas la problemática que vamos a tocar y también pues siempre invitando a una reflexión crítica, ¿verdad? Porque es importante también entender que si bien muchos de estos instrumentos tienen unas agendas muy interesantes y unos objetivos muy ambiciosos, al día de hoy sigue siendo un trabajo en progreso lo que es la puesta en práctica de todos estos instrumentos. Yo le, no sé si, bueno, yo le había compartido una presentación a Dania, no sé si ella me dijo que la iba a proyectar desde la computadora de ella. Sí, Mario, aquí la tengo, ya te la voy a compartir. Gracias, sí, para empezar a hacer inicio oficialmente a los 10 minutos. Ok, ahí está. Gracias. No sé si ya se está compartiendo. Ya, ya ahora sí se ve bien. Ajá. Me imagino que ya todos ven. Bueno, este, si quieres pasamos a la primera firmina. La primera idea que quisiera compartir con los compañeros esta mañana es que las estrategias y los acuerdos globales, desde la perspectiva del derecho, se consideran manifestaciones del derecho internacional público. Más allá de una definición semántica, vamos a ver en la próxima diapositiva por qué este tema es relevante y cómo vamos a empezar a relacionar el concepto de lo que es propiamente esta rama del derecho con lo que son las estrategias y acuerdos globales. Por favor, si pueden pasar a la siguiente firmina. Gracias. El derecho internacional público se entiende como la rama que se ocupa de las relaciones internacionales. No, perdón, perdón. Mario, perdona. Es que... Perdona. Es que... Tranquila. Voy, voy, voy. Es que tengo... Ahí, ya. Perdón. Toca de botón. Ahí. Sí, gracias. Es la rama del derecho que se ocupa de las relaciones internacionales entre los estados y sujetos internacionales. Aquí entran organismos multilaterales como la ONU, por ejemplo, y las cortes internacionales. Este derecho se nutre, como tal, lo que llamamos las fuentes, las normas que conforman el derecho internacional público son precisamente los tratados suplitos entre estados de forma bilateral o multilateral, lo que ya denominamos la costumbre internacional, y los documentos que precisamente emanan de cortes internacionales o organismos multilaterales como puede ser, por ejemplo, la nueva agenda urbana. Ahora, aquí hay sobre todo una característica que quiero dejar muy clara, y es que esta es la rama del derecho o el campo del derecho sobre el que mayor discusión ha existido siempre sobre si efectivamente es un derecho o no. Y me explico. El gran problema que tiene el derecho internacional es que es una rama en la cual no hay un organismo superior que sea soberano para imponer las normas, sino que el derecho internacional público se centra en lo que es la aceptación de los estados y de los propios sujetos a someterse a estos regímenes, lo cual significa, como ya lo hemos visto, por ejemplo, en lo que fue, por dar un ejemplo célebre, la invasión de Estados Unidos e Irak, la segunda después de las Torres Gemelas, que aún cuando organismos internacionales imponen ciertas directrices, países o estados con suficiente poder político pueden saltarse estas normas. Y esto lo quería hacer, lo quería puntualizar, porque la relación entre la naturaleza de este tipo de derecho y lo que vamos a hablar como instrumentos no es casual o no es coincidente el porqué también de la complicación a veces a la hora de implementar estos instrumentos. Pero pasemos, adelante, por favor. A la próxima diapositiva. Voy, Mario. Sí. Gracias. Otra cosa que me parece importante aclarar, y bueno, los abogados siempre somos dados a fijarnos en el tema de las palabras, es que el título del aula de hoy era estrategias y acuerdos. Pero, si empezamos a hilar fino, es importante también distinguir que no es lo mismo una estrategia o, por ejemplo, en el sentido más puro del término, que lo que puede ser un acuerdo o un tratado, ¿verdad? Desde la perspectiva, precisamente, también del derecho internacional público, que es el campo a nivel del derecho en el que se mueven estos instrumentos. Como sabemos muy bien y la definición más básica de estrategia es que es una hoja de ruta, un conjunto de principios y rutas fundamentales para cumplir, en este caso los estados, diversos objetivos. Pero, ¿qué es lo interesante? Que no tiene naturaleza vinculante. Las partes no están obligadas per se a cumplir las estrategias. En cambio, cuando hablamos de un acuerdo propiamente, refiriéndonos al concepto de acuerdo tratado, si podemos pasar, por favor, a la diapositiva. ¿La filmina? Voy. Sí. Perdón. Es que aquí estamos con... Vamos a ver. A ver si me deja... Es que me abre otra pestaña. Ahí. Ya. Gracias. Sí. En cambio, bueno, en este caso, un acuerdo o tratado propiamente es ahora sí un pacto o alianza que establece entre dos estados o partes objetivos y compromisos específicos, los cuales sí deben ser cumplidos. Su naturaleza sí es vinculante. Existe una obligación a la hora de firmar estos instrumentos que no tiene... de una fuerza vinculante que no tiene nada que ver con lo que puede ser una estrategia, porque una estrategia se puede cumplir o no cumplir y sus efectos como tal no generan en sí ninguna penalización, ninguna sanción, ni siquiera del tipo moral o político, por así decirlo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Ahora vamos a ver, precisamente, ya entrando más al tema de los instrumentos de las estrategias y los acuerdos. Si podemos pasar, por favor. Gracias. Ahora, me interesaba plantear lo anterior para llegar a este concepto, y es que hay una situación que no podemos obviar, y es que al día de hoy, desde la perspectiva global, si bien hay casos obviamente diferenciados, podemos hablar que al día de hoy, conforme a los últimos indicios, informes que tenemos, es importante concluir y entender que el alcance de estos acuerdos y estrategias en realidad ha sido bastante limitado para... como podríamos... desde la perspectiva de un cambio de paradigma en materia de desarrollo urbano y mitigación del cambio climático al día de hoy 2020. Y si podemos pasar, por favor. Efectivamente. ¿Y por qué se da esto? Se da esto también en gran medida porque a nivel de lo que es la agenda internacional, el discurso suele girar sobre una serie de instrumentos y manifestaciones que tienen más la naturaleza de estrategia, según lo que vimos, que de un acuerdo propiamente vinculante. De hecho, es utilizado mucho el formato de la famosa declaración, que también tiene relación con un concepto que se llama soft law, que básicamente quiere hablar de declaraciones de principios y voluntades, pero que en sí no tienen fuerza coercitiva para hacerse cumplir como tal. Y aquí podemos ver algunos ejemplos de lo que estamos hablando. La nueva agenda urbana, la agenda 2030, son muy ricas en su contenido programático, pero no establecen como tal normas vinculantes para los estados que las han firmado. En sí son declaraciones... Por supuesto que tienen un valor importantísimo y esto sí lo quiero dejar claro. Pero a nivel de lo que es la puesta en práctica o la obligación de imponer estas normas, no es tan fácil, sinceramente, desde la perspectiva de lo que es el derecho internacional público. Si podemos pasar, por favor. Si podemos... Sí. Sí, gracias. En materia... Bueno, los instrumentos que acabamos de ver son instrumentos en materia de desarrollo urbano, propiamente. Ahora estamos viendo lo que son las cumbres y algunos de los principales acuerdos que se han dado en tema de cambio climático. Aquí sí me interesa hacer una diferenciación, porque si bien desde un inicio mostraron la misma naturaleza, sí hemos visto que en cambio climático se ha venido avanzando hacia una normativa más coercitiva, más vinculante. Podríamos hablar que Kioto fue un antecedente de este tipo de normas y con París, precisamente, es que tenemos ya un acuerdo en el que sí se establecen objetivos específicos, un alcance global, normas a cumplir y compromisos específicos para los estados. Falta el tema de la vinculación o la sanción del que pasa si no se cumple, pero sí hay una diferenciación que me parece importante señalar y ver que al día de hoy el tratamiento del tema de cambio climático es, si se quiere, de una mayor relevancia o beligerancia a nivel internacional que con la que se trata el tema de desarrollo urbano, cosa que es interesante y al mismo tiempo paradigmática. ¿Podemos pasar, por favor? Dada la relación que existe, obviamente, entre ambos fenómenos. Gracias. Por lo tanto, es posible concluir que el éxito de estos instrumentos en lo que se refiere a su impacto real, como les decía, ha sido limitado. El informe más reciente sobre la implementación de ODS del año pasado habla claramente de este tema. También está el ejemplo de Kioto como uno de los más recientes acuerdos que se ha reconocido que no cumplió las expectativas esperadas. Esta situación de la que estamos hablando ha generado, como les decía, que en años recientes se estén planteando y se esté discutiendo, sobre todo, pasar de instrumentos más generales y poco vinculantes a instrumentos más específicos con mayor vinculación. Como les decía, esto se observa más en el tema de cambio climático, no obstante, que desarrollo urbano. Esta simetría tiene que ser profundizada y analizada desde la perspectiva del derecho internacional, dado que ambos temas requieren ser tratados con la misma importancia. Estamos como tratando de avanzar de un pie cojo cuando necesitamos las dos piernas para caminar de la velocidad adecuada. Si pasamos, por favor, ya para ir entrando a la última parte. Gracias. Y ya para ir concluyendo, rápidamente, ¿cuál podría ser un posible escenario futuro con relación a todo esto que estamos discutiendo? Bueno, una de las posibles escenarios podría ser plantear, eventualmente, que se llegue a plantear un gran acuerdo global y vinculante por la sobrevivencia planetaria, pero planteada desde las lecciones aprendidas por el COVID-19. Y aquí es donde me interesa hacer un comentario muy rápido. Si podemos pasar, por favor, a la diapositiva. Como hemos visto, la pandemia mundial del COVID ha ocasionado lo que ninguna otra de estos tratados o estrategias ha logrado previamente, que es lograr, efectivamente, una reducción significativa de lo que es el caso de la contaminación en términos generales, lo que es las emisiones de CO2. Aquí, por ejemplo, podemos ver una mancha de contaminación antes y después del COVID en el norte de Italia. Como pueden darse cuenta, hay una variación significativa y estamos hablando de menos de seis meses. Por lo tanto, esto ha logrado demostrar algo que es muy interesante, efectivamente, que es posible obligar, obligar, y hablemos de ese término obligar, porque la sociedad ha sido obligada a cambiar paradigmas de desarrollo y convivencia social. Por favor, si pasamos. En ese sentido, los riesgos pandémicos que hemos estado observando o que podemos observar en el futuro, aunado a los fracasos o avances limitados de algunas estrategias, deben o pueden dar cabida, mejor dicho, a posturas que pueden ser más vinculantes. Una nueva etapa, un nuevo género de instrumentos de acuerdos globales en esta línea. El tema es que ya se ha probado que sí es posible hacer esto. Un argumento como la sobrevivencia ante el riesgo de una catástrofe pandémica, que es lo que nos ha llevado al cambio de paradigmas hoy en día, puede ser de igual forma releída como un argumento válido para tomar medidas que limiten nuestro modo de vida normal. Podría no estar listando mucho de lo que en algunos años se estaría planteando en torno al cambio climático y a esta nueva generación de acuerdos si las previsiones que se conocen en la actualidad continúan avanzando y no se logra, por así decir, por el acuerdo consentimiento voluntario entre los estados, empezar a generar un cambio en este paradigma. Este discurso ya no sería un discurso de hacer esfuerzos, de soft law o de estrategia, sino que estaríamos hablando desde lo que ya sería un discurso vinculante desde el puro, desde el sentido más puro de la palabra y en el que habrían sanciones de no cumplir estas normas. Tendríamos un discurso legitimador de una nueva normalidad. Ya para cerrar, por favor. Gracias. Esta lección que estamos tratando de ver ahorita en relación con el contexto en el que el COVID nos ha puesto y lo que nos ha enseñado que es posible, también nos debe servir para no olvidar este paradigma, pero también para entender que futuros acuerdos y estrategias deben abordar la tarea de lograr que estos instrumentos sean respetados y cumplidos por todos. hemos visto, por ejemplo, en el caso de la pandemia, situaciones, sobre todo en Estados Unidos, también al inicio en China, en el cual algunos estados siguen estando ceñidos en la idea de que ellos están fuera de la dinámica internacional. La crisis actual, no obstante, lo que ha logrado generar es una idea aún más reforzada que vivimos en una sociedad mundial, interconectada, y que los compromisos globales en ambas materias tienen que tener la misma importancia y vinculación que las normas internas de los estados. Dentro del nuevo contexto del mundo en el que vivimos, ya no es una opción cumplir estas normas y estos acuerdos. Tenemos que empezar a entrar y creemos, y algún planteamiento definitorio es que el COVID ha demostrado que sí es posible y ha mostrado algunas rutas, pero también algunos riesgos de este proceso. Muchísimas gracias por el tiempo y aquí estaríamos concluyendo la exposición. Muchas gracias Mario. Sí, en efecto es sorprendente cómo, digamos, que esa herida de contaminación se ha cerrado, o se ha disminuido bastante durante todo este lapso en el que el mundo se ha visto forzado literalmente a disminuir su velocidad. Y bueno, también es muy cierto lo que apuntas sobre el carácter coercitivo o no de ciertos instrumentos, ¿verdad? Desde el punto de vista del cambio climático se ha dado ese paso e inclusive Costa Rica ya tiene una una contribución nacionalmente determinada, ¿verdad? Que desde el punto de vista de ciudad es muy importante que la veamos porque podemos asociar proyectos y podemos asociar iniciativas. Bueno, eso lo podemos discutir ahora en el panel. Quiero, quiero recordarles que nos pueden hacer sus consultas y pueden escribirlas en el chat para nosotros tomarlas en la etapa posterior de la actividad. Ahora, sin más, le doy la palabra a Miguel Cortés para que nos realice su disertación. Miguel. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Roy. Buenos días, Dania. Buenos días, Miriam. Mario. Buenos días. Buenos días. A todos los participantes. Yo tengo una pequeña presentación que más más que todo me sirve un poco como para ordenar las ideas, ¿verdad? De lo que lo que quería comentarles desde la visión, digamos, de una municipalidad como San Pablo. una municipalidad pequeña que está haciendo esfuerzos con lo que tiene, con lo que tiene a su alcance, ¿verdad? Para tratar de entender estos temas y aplicarlo en su en su territorio. no sé cómo funciona aquí para compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir yo, Miguel, porque es que yo ya dejé de compartir ahora sí. Ahí te aparece compartir. Ok. Ok, bueno. Bueno, como les decía, yo, bueno, yo trabajo en la Municipalidad de San Pablo de Heredia. ahí me encargo de una sección que se llama Planificación y Ordenamiento Territorial. Básicamente es donde le damos seguimiento al proceso de formulación. Prácticamente estamos de hombro con hombro con los consultores que están haciendo el plan regulador del Cantón, el primer plan regulador. Entonces, básicamente ahí nos encargamos de eso y de generar algunos criterios y ideas o directrices que necesita la Municipalidad para ir resolviendo los casos y los problemas que tiene día con día. Tal vez, bueno, más que retos, yo tengo algunas reflexiones respecto a esta serie de políticas de corte internacional, de acuerdos globales, como decía Mario, ¿verdad? y incluso creo que hasta se puede aplicar no solo a temas de cambio climático, de ordenamiento territorial, sino a políticas públicas en general, ¿verdad? Creo que las municipalidades y creo que San Pablo representa tal vez el grueso de municipalidades, ¿verdad? del país, una municipalidad más o menos que no hace las cosas tan mal, pero tampoco está a la altura de otras municipalidades que tienen más recursos, que tienen mayores posibilidades para resolver sus problemas. Creo que uno de los grandes retos es cómo entender este tipo de acuerdos, este tipo de, bueno, sí, acuerdos internacionales, ¿verdad? Cómo entenderlos y cómo apropiarnos de eso en las municipalidades para aplicarlos en el día a día. Por ejemplo, a mí no se me ocurre una municipalidad que esté hablando de ciudades compactas y esté haciendo al mismo tiempo su plan regulador y se acoja al reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones del INBU, ¿verdad? Hay que hacer que estos estos principios lleguen, los principios de estos acuerdos lleguen hasta hasta los instrumentos que nos permiten solventar esos esos problemas que vemos día con día. Entonces, para eso y primeramente hay que entenderlos, ¿verdad? El principal reto que yo siento que tienen las municipalidades, digámoslo así, pre-COVID, porque hay otros que con el COVID surgieron, como dijo Mario, ¿verdad? Después, también otro asunto es que no necesariamente todas las municipalidades tenemos que hacer lo mismo para poner en práctica la ANAU, por ejemplo, la nueva agenda urbana. Podemos encontrar diversas formas de implementar la nueva agenda urbana y estas diversas formas pueden ser igualmente exitosas, ¿verdad? Por ejemplo, el problema de la movilidad, no, la solución quizás no sea la misma en San Pablo que en algún cantón de Punta Arenas o en Guanacaste, ¿verdad? Entonces, hay que conocer cuál es nuestra realidad, qué características tiene nuestro territorio y estar en una constante evaluación de las políticas que nosotros implementamos. Yo siempre pongo ejemplo los gimnasios al aire libre que ahora hay en todos los parquecitos, de todos los municipios. Tal vez, no sé, hace algunos años en el 2013 yo estuve por Colombia y veía estos gimnasios al aire libre en Medellín y todo lo demás, el tiempo, quizás ya estaba empezando a llegar acá y todo lo demás, pero nadie realmente se ha puesto a pensar si esos gimnasios es lo que realmente la comunidad necesita. Tal vez lo hacen porque una una municipalidad que tienen de referencia como puede ser, bueno, tal vez San José tiene referencia de ciudades más grandes, Medellín, Bogotá, pero tal vez lo que hacen es copiar una idea que a otra municipalidad le sirvió y eso no quiere decir que los gimnasios al aire libre sean buenos o malos, sino que realmente no hay una evaluación de qué es lo que realmente la gente necesita. De los gimnasios, por lo menos en San Pablo no sabemos cuánta gente los usa, quién los usa, a qué hora, con qué fin, si les sirve para alcanzar sus objetivos físicos, digamos, si realmente les permite alcanzar sus objetivos. Entonces, estas son algunas cosas que yo siento que hay que tener claro a la hora de hablar de la nueva agenda urbana y cómo implementarla en nuestros cantones. Después, bueno, con respecto a lo que es el crecimiento urbano y el cambio climático, hay que ser claros que, pues, hay que promover en mayor medida, digamos, tratar de crecer o de renovar nuestras ciudades o las áreas urbanas existentes, ¿verdad? Sin embargo, si hay una expansión urbanística en algunos municipios, en algunas partes de los municipios, hay que tratar de que este crecimiento sea un crecimiento idóneo de las mejores maneras. ¿Verdad? Nosotros, en el caso de San Pablo, estamos haciendo el, bueno, el plan regulador y nosotros tenemos por esta zona de acá, no sé si se ve el cursor. ¿Pueden ver el cursor ahí? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, por acá, este es el río Bermúdez y de aquí hacia el, hacia el oeste es la zona de crecimiento urbano establecida en el Plan GAM del 82. Hacia el este tenemos lo que es la zona de protección agrícola. El río Bermúdez en San Pablo es el anillo de contención urbana. Es lo que nos sirve como límite para diferenciar una zona de la otra. Entonces, nosotros estamos apostando a, obviamente, a ocupar todos los vacíos urbanos que van quedando en la zona de crecimiento urbano que fue definida en el Plan GAM del 82. Acá, por ejemplo, tenemos una zona bastante grande que es un sector ahí por el cementerio de San Pablo donde se conoce como calle Mariamanca. Tiene un nombre muy feo. Después, este, está esta zona de aquí abajo que es la zona industrial que es donde es el terreno mejor ubicado del cantón, pero el que está menos ocupado. Hasta ahorita lo que tiene son plantaciones de tomate, de cebolla, de chile dulce porque tiene problemas de acceso y escasez de servicios básicos. Pero, curiosamente, donde tenemos una mayor presión es hacia la zona que está fuera del anillo. Acá se llama Las Cruces. Entonces, en Las Cruces, prácticamente, es una batalla del día a día en la municipalidad de tratar de evitar de que los propietarios aprovechen los portillos para hacer construcciones sin permisos, para hacer fraccionamientos indebidos y todo lo demás. Entonces, nosotros tomamos la decisión en el plan regulador de adelantarnos a los hechos. Entonces, vamos a promover un centro urbano acá, pero de una manera muy controlada y con un crecimiento paulatino. Por ejemplo, se estableció un tránsito en el reglamento de que por cada, por decirlo así, por cada tres hectáreas que se desarrollen en esta zona se habilita una hectárea de terreno acá, fuera del anillo de contención urbana. Esto lo estamos haciendo así porque también ha habido, digamos, intenciones desde la política de nombrar esta zona de acá como un tercer distrito. No porque realmente les interesa que estos vecinos estén organizados y demás, sino por el hecho de que al habilitar un distrito tienen la posibilidad de establecer una cabecera y esa cabecera puede ser urbanizable. Entonces nosotros en el plan nos estamos adelantando a esas iniciativas para que si se da el crecimiento que sea un crecimiento ordenado. También tenemos lo que nosotros hemos llamado prácticas incentivables. Entonces, se estableció en el plan una edificabilidad base, que lo que hace es garantizar que la gente puede utilizar su propiedad para un uso urbano. Entonces, estamos respetando los derechos inherentes que son a la propiedad privada. Mario ahí después nos puede ayudar un poquito explicando qué significa eso. Y después también tenemos una edificabilidad máxima que es definida, digamos, con la capacidad de carga del territorio, la jerarquía que tiene San Pablo en la GAM, y el comportamiento del mercado inmobiliario. Entonces, hay un valor adicional que es el que nosotros negociamos, digámoslo así, con la implementación de prácticas incentivables. Entonces, en San Pablo tenemos un índice base, ¿verdad? Por ejemplo, de edificabilidad, que anda alrededor del 0.5, y puede ser mejorado hasta 1.85. Para ir de aquí a acá, los interesados deben aplicar ciertas prácticas incentivables que les van a otorgar estos valores adicionales. Son 19 prácticas. Acá están las prácticas, ¿verdad? Hay mucha variedad. Tal vez aquí, bueno, la gente puede comprar derechos de edificabilidad, puede comprar derechos de altura, puede ceder espacio y construir vías de uso público. Las famosas continuidades viales que tanto cuesta que se hagan, ¿verdad?, en los cantones. Esto es una práctica que nosotros incentivamos. Gracias, tenemos una calle y le damos la posibilidad de construir más. Pueden ceder suelo adicional a la municipalidad para parques, juegos infantiles, facilidades comunales, construir equipamiento, construir vivienda de interés social. También es una práctica incentivable que, bueno, yo sé que esto a un minor y a Diana les va a gustar mucho. Ya lo hemos, ya lo hemos conversado en otras ocasiones. También estamos promoviendo de que, de que se, de que se unifiquen predios, ¿verdad?, que se, que no sigamos con la práctica de partir una propiedad en varios pedacitos, sino que, tengamos una propia, una sola, un solo predio y que en él construyamos un edificio. ¿Qué más? Vamos a ver alguna práctica por acá. Bueno, por ejemplo, si se conservan un 20% más de individuos forestales dentro de una propiedad, eso también es una práctica incentivable. Incluso estamos hablando de que, que si usted tiene la posibilidad de donar en cantones como San Rafael de Redia, Barba, Santa Bárbara, o Alajuela, puede tener métodos adicionales de construcción en San Pablo, porque en estas zonas, en las zonas donde se recargan los, donde están las áreas de recarga de los mantos acuíferos. también, si construyen ciclovías, si mejoran las condiciones de la fachada para mejorar esa interacción entre el espacio público y privado, por eliminar usos declarados como no conformes, y por construir proyectos con prácticas de sostenibilidad ambiental. Por ejemplo, si usted utiliza paneles solares, dispositivos para el ahorro de agua o para la infiltración de agua al subsuelo. Todas estas cosas son prácticas que nosotros incentivamos, queremos incentivar a través del plan. Y bueno, ahí están los retos post pandemia, ¿verdad? Tal y como decía Dania, creo que Mario también lo mencionó, tenemos muchas cosas por revisar y necesariamente vamos a tener que reinventar muchas, pero no hay que satanizar algunos conceptos, ¿verdad? Ya Dania mencionaba que se ha intentado atacar el asunto de la densidad, por ejemplo, en Nueva York, están diciendo que el problema era la densidad, ¿verdad? También se ha atacado el asunto del uso del transporte público, el espacio público y tal vez, digamos, hay cuestiones que están mal enfocadas, ¿verdad? Ya varios expertos han mencionado de que tal vez el problema no es la densidad, sino es el hacinamiento que hay en algunas ciudades, no tiene que ver nada la densidad. El otro día veía en Twitter que mencionaban que un estado como Montana en Estados Unidos que tiene densidad muy baja, tiene más muertes por COVID-19, que Taiwán, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tal vez la densidad es un factor a considerar, pero no es el factor determinante. Tal vez es más importante la preparación, la planificación, ¿verdad? la toma de acciones oportunas en cuanto a la atención de la pandemia, lo que sí realmente influye en la incidencia y la mortalidad del COVID-19. bueno. Bueno, también, tenemos que pensar que hay una transición, que va a haber una transición hacia una nueva normalidad y que, y ya estamos viendo casos desde el punto de vista de la gestión, de la gestión urbana. Ya hay algunas ciudades que están promoviendo el uso del espacio público para reabrir restaurantes, ¿verdad? Entonces, con esto evitar la propagación o el riesgo de contagio en estos sitios. También, hay algunas propuestas que se han venido implementando por años y que ha costado un poquito, digamos, por ejemplo, acá en Costa Rica, de implementar el asunto del uso de la bicicleta y las ciclovías, ¿verdad? Bueno, ciudades como Bogotá, Berlín, Vancouver, Ciudad de México, Budapest, ha aumentado la red de ciclovías, ¿verdad? Esto como una alternativa para evitar el congestionamiento del transporte público y disminuir también el riesgo de contagio. Entonces, bueno, esto ha generado que mucha gente se lance a la calle a usar bicicletas, cosa que tal vez hubiera sido un poco más difícil si no hubiera estado la pandemia. Y bueno, también otro asunto es que tenemos que pensar que nosotros podemos dar nuestro granito de arena como municipalidades para lograr ese impulso económico que se va a necesitar para levantar las diversas actividades. Cambios que se han tardado años en darse ya es hora de que se realicen. Para ayer es tarde, ¿verdad? Por ejemplo, en la cuestión de la tramitología, del uso de tecnologías de información, hay municipalidades, incluye la de San Pablo, que no tienen siquiera una página web decente, ¿verdad? Donde la gente puede hacer un trámite tan sencillo como solicitar un certificado de uso del suelo o solicitar un visado. Ya esas cosas no pueden no pueden posponerse. Tienen que ser ya. Tenemos que facilitar esos medios. Tenemos que hacerlos llegar a la gente para que ellos puedan utilizarlos de una manera más sencilla. Incluso hasta la municipalidad podría facilitar canales de cooperación. En el caso de San Pablo, me hace mucha gracia porque el encargado desde el área de comunicación generó una página en Facebook que se llama Club Comunal Pableño. Y en este grupo, es un grupo en Facebook, la gente que se ha ido quedando sin trabajo en estos días por el asunto de la pandemia y todo lo demás, han promovido, digamos, pequeños emprendimientos o que han surgido ante la emergencia y toda la gente pasa ofreciendo productos, qué sé yo, empanadas, pan casero, miel de chiverio, ahora en Semana Santa, ¿verdad? Entonces, la gente ya después tal vez no va a ir a buscar eso al mercado de heredias, sino que sabe que una persona a 200 metros de su casa le puede ofrecer lo mismo y no va a tener que ir a heredio, ¿verdad? Entonces, estas son cosas que yo siento que las municipalidades tienen que tomar en cuenta pos-pandemia, digámoslo así. Y bueno, esto, al fin y al cabo, lo que nos deja es que el municipio realmente tiene que ser gestor de su territorio, no es solo la municipalidad que se sienta a esperar que llegue el desarrollador o que llegue a solicitar un permiso de construcción o que llegue una persona a ponerse al día con su patente o a pagar los impuestos municipales, ¿no? La municipalidad tiene que salir a buscar esas alternativas para la gente y plantearle soluciones, ¿verdad? Entonces, básicamente, esta es mi intervención. Muchas gracias, Miguel. Siempre muy interesante ver el espectro local, ¿verdad? Como nos hace aterrizar casi que directamente a la realidad y en este caso no solo territoriales, sino hasta del tejido económico y social. Seguidamente, nos toca ver la ponencia Don Maynor. Don Maynor, buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de una perspectiva muy concreta del tema del hábitat y su relación con los ODS. Voy a compartir aquí la presentación nada más un momento. ya estaba. Ya estaba. Ya estaba. Cualquier cosa, nada más para los participantes. Estamos tomando notas sobre los, las diferentes preguntas que tienen, algunas específicas para algunos de los panelistas, otras pueden ser generales. vamos tomando nota por si quieren anotarlas en el chat. Ahí está, ¿verdad? Ya la presentación. Sí, nada más ver en modo completo. Sí. Bien, como les decía, yo voy a hablar de una perspectiva muy concreta del tema de habitabilidad, el tema de hábitat y los ODS, porque en realidad es común encontrar que se relaciona el tema de hábitat con el objetivo 11 y realmente si uno se pone a valorarlo, el tema de hábitat tiene relación con los 17 objetivos. Claro que para 10 minutos no voy a poder hablar de los 17, voy a hablar de alguno, pero hay una relación muy directa y en algunos casos indirecta entre los ODS y el tema de hábitat. El fin de pobreza, sin lugar a dudas, una de las cosas que impactan el tema de la pobreza y en la mayoría de las cosas en la pobreza es el tema de la vitalidad, el tema de hábitat, el tema de la casa, el pie, y demás, en todas sus estadísticas para determinar la línea de pobreza, uno de los elementos fundamentales es el tema de vivienda, el tema de hábitat, y el tema de la pobreza es el tema más aún, pues ahorita tiene una cantidad importante de asentamientos precarios, más de 4%, como lo podemos ver en esa fotografía, que realmente la posibilidad de generar proyectos de hábitat, de hábitat sostenible en forma adecuada, también le da acceso a esas familias, a esas personas del público financiero y a un elemento muy importante, a seguir su paso, realmente produce un impacto importantísimo en la disminución de la vulnerabilidad por efectos climáticos, sabemos que los asentamientos precarios muchas veces están a las orillas de los ríos y a orillas de zonas de deslizamiento que generan vulnerabilidad muy importante para las familias, desgraciadamente también, de más bajos de ingresos. El número 3 es otro elemento, otro de los objetivos que está muy ligado al tema de hábitat. ¿Puedo interrumpirme un segundo? Sí. Es que hay alguien que tiene el micrófono abierto, no sé, todos los que están participando, entonces en lo que usted está hablando, alguien más, tiene por ahí una música o algo. Voy a silenciar aquí lo que... Sí, por favor, recordar las reglas, perdón, mantener los micrófonos apagados mientras estamos escuchando las presentaciones. Gracias. Gracias. En el número 3, ¿qué decir ahora con este tema del COVID-19? Salud y bienestar son elementos importantísimos y directamente ligados al tema de hábitat y vivienda. Por su contribución indirecta a la reducción de la mortalidad materna de los nacidos, sin lugar a dudas a la reducción de enfermedades respiratorias, de piel y de todo tipo. El tema de tener un espacio adecuado, un lugar adecuado para vivir, que es el concepto de hábitat, genera la posibilidad de reproducir enfermedades. El tema de la reducción de muertes por contaminación del aire, el agua, el suelo, que son elementos importantísimos que se trabajan muchísimo cuando uno está en un proyecto de hábitat con un proyecto de vivienda adecuada, tiene un impacto realmente extraordinario. Y también el bienestar físico mientras los ocupantes, el hecho de tener menos hacinamiento, mejores condiciones físicas, mejores condiciones de servicios, mejores espacios públicos, y demás, tiene un impacto absolutamente directo en el bienestar físico y mental de los habitantes. El número cinco, que se refiere a igualdad de género, es realmente muy visible en el tema de vivienda, la posibilidad de alcanzar un mejor bienestar, especialmente para el tema de la mujer, que tiene un papel enorme en el sistema financiero de la vivienda y en su prueba igual, aproximadamente el 65% de los hogares son jefes de hogar, por lo cual ha permitido, en nuestro caso, que hacemos procesos de fortalecimiento comunal, de capacitación a la familia, no solamente una casa, y no solamente dar servicios, sino realmente dar un proceso informativo, nos ha permitido tener una gran cantidad de mujeres que han entrado en procesos de liderazgo, de mejoramiento de estresas y habilidades, que realmente les ha dado otra visión de vida, otra posibilidad, y sin lugar a dudas, condiciones de igualdad, que son muy importantes para tener una ciudad más equitativa, más inclusiva. Además, promueve la disminución de la violencia por todos los procesos de capacitación, por todos los procesos de formación que se dan, además, la disminución del asignamiento y la propiedad. y sin lugar a dudas, también, el acceso a la propiedad, el acceso en cero, eso genera seguridad jurídica para la mujer que tiene un tipo de propiedad, en el caso del sistema financiero de la familia, se establece que es una figura de patrimonio familiar, y eso realmente le da seguridad para tener tenencia segura para ella y para sus protegidos. Muy evidente, el número 6, el agua limpia y saneamiento. Cuando uno tiene un proyecto adecuado, cuando las familias salen de un precario, salen de un proyecto con condiciones de infraestructura adecuada, tiene un impacto absolutamente directo en el acceso universal y que te dio al agua potable, tiene un mejoramiento pero muy importante también en el uso de la cadena del agua, tiene realmente un proceso más eficiente de recursos hídricos porque no hay pérdidas, realmente hay mejores condiciones de diseño, hay mejores sistemas de conducción y captación de agua, lo que hace más eficiente el proceso. tiene que decir el tema del saneamiento. Los narcislicarios es muy frecuente ver las aguas negras, las aguas grises, andan por los caños, por las pinetas, por los ríos, por las mismas zonas de exceso y ya cuando se ejecuta un proyecto con condiciones adecuadas, pues las aguas negras tienen un depósito racional y adecuado para poderlo ejecutar. Energía, realmente eso es un tema fundamental, ¿verdad? Cuando logramos sacar a las familias de los asentamientos precarios y podemos hacer un proyecto bien organizado o bien diseñado, tenemos un uso mucho más racional de energía, es muy frecuente ver en asentamientos precarios esas redes, esas marañas que hay de la, que se hay, que hay de inconcables, inadecuados y demás, que tienen un montón de pérdidas y por eso se hace un mejor uso de la energía cuando se entra en un proceso de habitabilidad adecuado ni que decir el uso de energía limpia. Nosotros hemos empezado a trabajar en los procesos constructivos con energía solar y todo, la gran ventaja que tiene el país de tener energía limpia al igual del 95% con puentes de agua renovable. Número ocho, se refiere al trabajo decente y crecimiento económico. Realmente, la construcción de vivienda es muy importante para el país. El 61% de todo, de todo el sector construcción es, construcción habitacional y de esas, vivienda social es el 50% de las unidades. construye 25.000 unidades de salario y es alrededor de 12.500 son viviendas sociales. Lo cual realmente tiene un impacto enorme en el trabajo decente. ¿Por qué decente? Porque, por ser una inversión pública, hay mucho control sobre el acceso a la caja costarricense del seguro social por parte de los trabajadores y también el tema de los seguros y el tema de las condiciones de esa salud y de esas construcciones. promueven un entorno de trabajo seguro por esa forma porque se tienen programas de seguridad, de salud ocupacional. También promueven el pleno empleo y el acceso a la inclusividad laboral porque también no solamente generan empleos directos normales, sino también generan una cantidad de empleos indirectos de venta de comida, transporte y otros servicios que también le dan acceso laboral, aunque sin formal, a una gran parte de la población. Y también, al generar la posibilidad de tener ingresos en un sector bastante formal, otros informalmente, dan la posibilidad de que esas personas que tienen ya un ingreso tengan acceso al crédito. Y el crédito educa y el crédito es un movilizador económico social muy importante. Así que, el acceso al crédito se da por este elemento y fue ese objetivo número uno. En el número diez, el tema de la igualdad, realmente lo que buscan estos procesos es de dar y contar, poner a la gente a vivir en la ciudad. Nosotros, el 85% de las familias que atendemos, las atendemos en ciudad, porque solamente queremos darle a la gente esa posibilidad de que vivan, con las condiciones adecuadas, con los servicios. hay una contribución a los ingresos, porque abrir la gente en la ciudad, tener a la gente en condiciones adecuadas en sus viviendas, puede generar actividades productivas en esas viviendas, también pueden tener mejores condiciones psicológicas y sociales para generar ingresos. Además, se da una inclusión muy importante desde el punto de vista social, económico y político de las personas, al momento de que tenemos una interacción social, un fuerte crecimiento de las comunidades, y también, la posibilidad de tener un nuevo líder. Tuprovi tiene una escuela liderando y busca a través de sus procesos, realmente buscar que esas personas se conviertan en agentes de cambio. Este número 11 es el típico que normalmente se señala que tiene impacto en el tema del hábitat, es el más común, ¿verdad? Realmente tiene que ver con el acceso a la ciudad, ya lo hemos mencionado, y también contribuye al acceso a los servicios básicos, como el acceso a la movilidad, el acceso a la ciudad justa, inclusiva, segura y sostenible. Hay que ver algunos en las fotografías, algunos proyectos que la Fundación ha desarrollado, el proyecto La Sana, donde es un proyecto de huella pequeña, en el proyecto de la montaña, que está a la derecha, que también tenemos edificaciones, son proyectos que tienen densidades entre 120 y 250 unidades por hectárea, localmente hemos venido a hacer un pacto muy importante en estas zonas, en estos movidos de escapar. El número 13, la acción por el clima, el efecto en el clima, realmente es fundamental, el buscar tener hábitats en zonas libres de riesgo, poder sacar la gente de los servicios precarios y sacarlos de estas zonas por el efecto de generar proyectos adecuados, bien diseñados, considerando aspectos de vulnerabilidad, son muy importantes, realmente esto lo hacemos a través de la reducción de los riesgos derivados del cambio climático con la utilización de lagunas de retardo para un buen control de las aguas fluviales, con la utilización de energía limpia y con la organización de la comunidad. Y también con un adecuado manejo de desechos. Ahí tenemos algunos ejemplos de la vulnerabilidad, tenemos en el centro también un ejemplo de los centros de acopio durante la construcción y ahora hemos tomado una política que cada proyecto quede con un centro de acopio durante la vida del bien. Además, ejemplos como el ECOBLOM que utiliza plástico reciclado para su construcción en un 10%. Finalmente, ¿cuál es la relación de vivienda adecuada y el COVID-19? Bueno, realmente es mucha, realmente hay una relación absolutamente directa y de impacto. O sea, poder tener y a trabajar en este momento que tenemos una pandemia como esta, con el tema de vivienda es un aspecto fundamental y poderlo hacerlo bien es mucho mejor. ¿Qué impactos tiene? ¿Qué valor tiene? Hay una reducción del asentamiento. El último precario que se quemó en Guararí, cuando medíamos la cantidad de precarios y el área que tenía, tenía una densidad de 350 unidades por hectárea. El hacinamiento que hay en esos asentamientos es impresionante y el impacto que hay en el tema del contagio tiene que decir. el acceso a la agua potable fundamental para tener un adecuado tratamiento de ese tipo de pandemia. El acceso al saneamiento de tener redes adecuadas de no tener agua negra y víces por las calles se conectan. La disposición de los hechos solos. En momentos de los hechos solos se disponen los hechos solos a la entrada en una forma abierta hasta que el municipio llegue a recogerlo. El acceso a la energía, ya lo mencionamos bien. la posibilidad de conectividad. La gente necesita conectividad y si no tiene energía adecuada no se puede conectar en este momento difícil. Trabajo en casa. ¿Quién trabaja en casa si no tiene casa? Algunos podemos trabajar en casa, pero la gente que tiene un precario no puede hacer trabajo en casa y eso le puede limitar su acceso a temas económicos. Con lo cual realmente buscamos a través de los procesos de habitabilidad en la red de cooperación el acceso a la recreación el tener un proyecto adecuado un proyecto bien diseñado con áreas públicas áreas verdes o áreas comunes pues permite que la gente pueda salir de su casa y pueda tener algunos espacios para brequearse y mantener en mejores condiciones físicas y mentales. El tema número uno en este tipo de pandemias es la seguridad alimentaria. Es el elemento más sensible, el elemento más fuerte y el elemento más urgente. Y cuando hay un proyecto bien organizado, cuando hay una comunidad bien organizada podemos lograr tener redes de cooperación y de apoyo para la seguridad alimentaria. Y finalmente podemos generar reducción de conflictos porque tenemos mejor espacio, mejor hacinamiento, mejor recreación, mejor cooperación, mejor apoyo mutuo entre una comunidad. Así que realmente el tema de habitabilidad, el tema de vivienda está absolutamente ligado a los UDS y absolutamente ligado a lo que está pasando en esta pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maynor. Siempre muy inspirador el trabajo que se realiza desde el futuro y bueno, muy coherente con la búsqueda de poder aportar a los objetivos planteados con estas agendas internacionales. han llegado varias consultas desde el chat. Entonces, bueno, me voy a permitir compartirlas con los panelistas para iniciar la discusión. Una primera pregunta va específicamente para Mario y me parece muy coherente, muy pertinente. Es sobre Jeff. Jeff Balmora nos pregunta si esta condición de soft law que hablaste de que tienen las estrategias también sucede lo mismo con las estrategias a nivel nacional, como por ejemplo la estrategia de separación de recuperación o de valorización de residuos o la estrategia nacional de biodiversidad o bueno, yo incluiría también la estrategia nacional de cambio climático. ¿Por qué? Porque son estrategias que pueden estar bien formuladas programáticamente pero tienen fechas de aplicación y si esa aplicación no sucede, pues ¿qué pasa? No sucede nada. Entonces, la pregunta va más en ese sentido si esa condición de soft law también digamos que la sufren las estrategias a nivel nacional. Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es importante hacer la presente aclaración. A nivel, digamos, deben existir estrategias, no está mal que existan estrategias porque permite desarrollar una especie, un tipo de contenido como les decía, tal vez más metodológico, más de procedimientos, más de una hoja de ruta, pero el problema es que si la estrategia no viene acompañada de otros instrumentos más coercitivos o únicamente existen estrategias pero no existen. Por ejemplo, en el caso de los estados, leyes que puedan imponer o que puedan ayudar a regular, eventualmente a sancionar, a hacer valer esas estrategias, la estrategia en sí misma no se sostiene y pasa lo que efectivamente estamos diciendo, que no se cumple y no pasa absolutamente nada. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, en esas materias que ponen en la pregunta, recuperación y valorización de residuos, biodiversidad, existen estrategias en esas materias, pero también existen leyes en esas materias. Las leyes definen un barco regulatorio y sí son más específicas. ¿Cuál es el problema de las leyes? Voy a dar el ejemplo de la Ley de Gestión Integral de Residuos. Si ustedes leen, la Ley de Gestión Integral de Residuos tiene un desarrollo normativo bastante importante y sí establecen mecanismos de control, de seguimiento, indicadores, etcétera. Pero la institución que tiene que hacer valer esa ley, que es el Ministerio de Salud, por una serie de limitaciones, visiones, recursos, etcétera, no ha agarrado sinceramente, o sea, no se ha posicionado para hacer valer esa ley como tal. La estrategia de gestión de residuos viene a complementar esa ley, pero si la ley en sí tampoco se le da esa fuerza coercitiva ni se impone como tal, la estrategia también va quedando todavía más debilitada ante la falta de la ley. Entonces, existen leyes que a veces son hechas de una forma tan abierta, tan, tan, por así decírselos, que parecen más declaraciones de principios que leyes como tal. Ese sería el concepto de soft law. Existen leyes que sí son leyes como tales, pero que a la hora de implementarse vemos que las instituciones, las autoridades que tienen que hacerlas cumplir y vigilar su cumplimiento, no las aplican. Y existen estrategias y no está mal que existan estrategias, pero las estrategias si no vienen acompañadas de otro tipo de instrumentos, es prácticamente imposible que se llegue a cumplir la cabalidad, más cuando depende de la voluntad de estados que para cumplirlas tienen que enfrentar a sectores poderosos de intereses, sectores económicos, por lo tanto, efectivamente, la ley sí es un complemento. Y sí, podemos distinguir, dependiendo del caso, alguno de esos ejemplos. Muchas gracias, Mario. Hasta cierto punto, para complementar tu comentario, inclusive algunos capítulos de la Ley de Planificación Urbana podrían considerarse soft law, eventualmente. Por supuesto. No hay una institucionalidad o por lo menos no ha habido un fortalecimiento de una institucionalidad que lo haga valer. Y es otro tema. sin medidas coercitivas, pues entonces, no hay práctica que se haga valer. Básicamente, yo el comentario o la reflexión que haría es, el nivel de coercitividad de una ley, el nivel de control, de medidas de control que una ley establezca, refleja, en realidad, a qué punto la sociedad y el poder político asumen como importantes esos temas. Ok. Claro. Tenemos una consulta para Miguel. Nos preguntan si desde, desde la municipalidad o desde el departamento en el que Miguel trabaja se han podido estudiar los objetivos de desarrollo sostenible y si se han diseñado estrategias específicas para el cumplimiento o la implementación de estos objetivos. Yo creo que había otra antes, pero no importa. Sí, sí, es un comentario. Es un comentario también que hablaba sobre lo importante que es aprovechar los cafetales, en toda la zona de expansión de San Pablo para generar espacio público. Ok, ok. Bueno, hay que tener claro una cosa. La apuesta a la municipalidad o por lo menos de nuestro departamento y la dirección en la que estoy, es el plan regulador, ¿verdad? Entonces, desde el inicio, desde que se plantearon los términos de referencia para el plan regulador, se estableció que debían tenerse como referencia estos, los objetivos de desarrollo sostenible, la nueva agenda urbana, incluso hablamos del plan 2013 y siempre, o sea, siempre se ha tratado de que el plan sea el punto de partida. en el cual nos vamos a, desde el cual vamos a empezar a entrar a estos temas de una manera más fuerte. ¿Por qué? Porque, por lo que decían ustedes, ¿verdad?, de este tipo de leyes o de políticas que no tienen ese músculo, ¿verdad?, normativo que le permite a las municipalidades aplicar estos principios día con día. En el día a día, a la hora de que la gente llegue a solicitar un permiso de construcción, a la hora de que llegue a solicitar un visado, un certificado de uso del suelo. Entonces, muchas veces, en los municipios, se teme o se ve con cierto recelo, digamos, tomar esto sin tener una base legal fuerte, previa, ¿verdad?, que nos permita aplicarlo. Este componente, yo creo que esta particularidad la tiene el plan regulador, ¿verdad?, es un documento que no solo es norma, ¿verdad?, que no solo es una cuestión de definir el modelo de ocupación del territorio y todo lo demás, sino que también tiene ese componente normativo que nos permite, ahora sí, entrarle fuerte a estos temas. Ok. Hay una pregunta de Naila Carvajal que es general, entonces me voy a permitir pasar a la próxima pregunta que es específica para Mayno, y me parece que es una discusión que también es muy recurrente cuando se habla del impacto de las ciudades y el equilibrio que debe haber entre las áreas urbanas y las áreas rurales. Entonces, nos pregunta Tiffany Ramírez que, cuando hablamos de todos estos puntos, generalmente, nos centramos en el área urbana, pensándola como el área más afectada, provocando de una u otra forma que las áreas rurales queden olvidadas o en segundo plano. Entonces, la pregunta es si se tienen planes o estrategias o proyectos para las áreas rurales y para el crecimiento de las áreas rurales. Sí, como decía, nosotros tenemos un enfoque muy urbano porque el sistema financiero que promueve el acceso a la vivienda a través del bono, ya por naturaleza tiene una inclinación muy fuerte del área urbana y 75% más o menos de los bonos de vivienda se asignan en el área rural. O sea, es decir, el 3 de 4 bonos de vivienda se dan en el área rural. Entonces ya, eso porque es más fácil, es más económico, porque es más sencillo la planetología y demás. Entonces ya hay un esfuerzo muy natural que algunos desarrolladores pequeños y demás, otros más grandes, hacen para trabajar en el área rural. Pero el esfuerzo más difícil es en el área humana, porque la humana requiere más servicios, la planetología es más complicada, la planetología es más lenta, el costo de la solución es mucho más alta, las necesidades de un diseño adecuado también, la necesidad de llevar conectividad de agua, sobre todo, es muchísimo más costoso. Entonces, por eso tenemos más esfuerzos en el área urbana, porque ya naturalmente el sistema tiene un rol, tiene una inclinación muy fuerte a trabajar en el área rural. Y estamos al revés de como realmente es, el 75% de la necesidad está en el área urbana y sólo el 25% de los bonos van ahí. Y el área rural sólo está el 25% de la necesidad y el 75% de los recursos del bono van a esas horas. este tema de la resiliencia es muy, digamos, que está muy a tono con los tiempos que estamos viviendo. Y, Naila, Naila Carvajal nos pregunta, es una pregunta general, entonces, cualquiera de los tres podría aportar para responderla. ella pregunta, ¿cómo lograr una ciudad resiliente cuando el marco legal y el marco regulatorio al que tiene que respetar esa ciudad, o el marco regulatorio que hace esa ciudad actualmente no lo es? O sea, no promueve una ciudad resiliente. Y menciona que, a menudo se ven iniciativas que gustan mejorar en esta línea, pero la parte legal está desarrollada de manera que se conduce a obtener los mismos productos previos. es un poco lo que decía, lo que decía Miguel, que si una municipalidad habla de ciudades compactas, pero se acoge al reglamento de fraccionamientos actuales, es como un sin sentido. Entonces, existen iniciativas en esta área, ¿cómo podríamos generar un marco legal y regulatorio que se adapte a las exigencias de resiliencia en estos tiempos? Entonces, dejo los micrófonos de los tres abiertos por si quisieran responder la consulta. Bueno... Adelante, Mario. Bien, gracias. Me voy a meter ahí en primer lugar. He dado un poco la naturaleza legal de la pregunta. Bueno, yo quisiera, no quisiera ser, hablar en términos absolutos, pero creo, entrándole al meollo de la pregunta, que es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, lograr impulsar este tipo de cambios que implican modificaciones de patrones, de modelos de desarrollo a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, si no existe un marco regulatorio que se ajuste y que responda, digamos, a los retos y objetivos que se plantean desde las estrategias y desde las iniciativas, digamos, no legales. Yo diría que, precisamente, si algo es testigo, diferentes iniciativas, incluido muchos proyectos y propuestas que se han planteado desde el curso de teoría de diseño urbano en la UCR, es que existen enorme cantidad de proyectos e iniciativas. Lo que no ha existido, muchas veces, es la voluntad política para generar las reformas legales necesarias que se requieren para poder implementar estas estrategias de resiliencia o de mitigación de efectos del calentamiento global y del desarrollo urbano. Si existen iniciativas en esta área, bueno, refiriéndome un poquito y yendo de por las diferentes escalas territoriales que se manejan en Costa Rica, es un poquito, tal vez no es lo más políticamente correcto, pero, tengo que referirme al proyecto de San Pablo Heredia como una iniciativa verdaderamente interesante de lo que se ha venido planteando. Yo estoy involucrado en esa iniciativa, no lo estoy diciendo por eso, hay muchas otras personas involucradas, pero, incluso ha sido reconocido por algunas instituciones y entidades como un esfuerzo muy interesante en ese campo de tratar de llevar lo que es el concepto de resiliencia, como lo explicaba ahora Miguel, a un sistema ordenado donde existen prácticas, indicadores, parámetros urbanos flexibles que precisamente fomenten esto. Yo creo que la clave es no ver la norma legal o no ver el marco legal, regulatorio, como una camisa de fuerza, sino entenderla como un mecanismo de, por así decir, como un mecanismo para incentivar a tomar ciertas conductas. Claro que tiene que haber sanciones y también tiene que haber disposiciones que castiguen conductas incorrectas, pero el enfoque no debe ser tanto en la sanción, sino como en el beneficio que se puede obtener de hacer cosas diferentes. Desde esa línea, me parece que en San Pablo se está avanzando en buena medida, me parece que hay algunos otros municipios también que han hecho algunas ejemplos, perdón, que han tratado de impulsar algunas propuestas interesantes desde esa materia, pero, digamos, donde más podría uno ver reflejado eso actualmente desde la escala local podría ser San Pablo. Creo que la política de ordenamiento territorial, el plan de ordenamiento territorial son instrumentos que han tratado, y bueno, y otros instrumentos ya a nivel nacional, regional, han tratado de plasmar esto, pero nuevamente, nuevamente, vemos que hace FAA, por ejemplo, si vemos en la Ley Orgánica del Ambiente y vemos el capítulo de ordenamiento territorial, de lo que hay ahí es un ejemplo muy claro de soft flow, se habla de todos los bonitos objetivos, pero no se establece absolutamente nada. Entonces, yo diría que las estrategias y los marcos regulatorios que pueden realmente impactar esto de una forma más inmediata y más cercana en la actualidad, deben nacer desde lo local, y que ejemplos exitosos desde lo local podrían llevar a plantamientos a un alcance más nacional, regional, que todavía no se están dando y no se están planteando por lo menos desde lo que sería un marco regulatorio legal específico. Claro, claro, no podemos esperar a que desde las autoridades de mayor jerarquía se empiecen a dar los cambios, hay que empezar a impulsarlos desde los diferentes niveles, eso es una buena forma de ver la acción ante la problemática. Nos llega una consulta general de Arquitectura OCR que dice paralizar la acción frente a la crisis climática ¿es necesaria para atender la crisis sanitaria o es complementaria? No sé si les queda bien clara la pregunta, tal vez si Arquitectura OCR nos puede ahondar un poquito más. Sí, sí, adelante. Sí, Roy soy yo, arquitectura OCR soy yo. Ah, bueno. Este, no, pues esta pregunta es porque luego de leer un montón, ver un montón de artículos y etcétera, verdad, se ha sugerido que es muy posible que muchos de los países abandonen sus acciones frente a la crisis o el cambio climático para enfocarse en atender la crisis sanitaria, verdad, entonces, viendo un poco lo que decía Mario y bueno, lo que, lo que hablaban todos, eh, el tema de la, de la crisis sanitaria más bien nos ha demostrado cómo sí se podía de repente hacer cosas que redujeran las emisiones de, de CO2, etcétera, verdad, entonces, pero hay algunos que se atreven a sugerir que, este, van a atender, es más, bueno, se, se pasó de este año para el siguiente año, el tema del COP26, creo que es, verdad, entonces, ya empiezan a, a pedir los países tiempo para poder, este, cumplir con ciertos, con ciertas partes de los acuerdos, verdad, entonces, es un poco por ahí, o sea, si, si, realmente, hay que hacer un alto, la crisis climática la dejamos de lado un rato para atender la sanitaria o más bien son dos cosas que deberían de complementarse. Bueno, en este tema, eh, yo creo que, más bien la crisis nos demuestra que el objetivo de desarrollo debe ser un objetivo de, que vaya por la línea de la sostenibilidad social, ambiental y económica en las tres dimensiones. si lo vemos, como lo planteaba Daniel, pues, uno podría pensar que, bajo una perspectiva de desarrollo económico a ultranza, se podría dejar de lado, pero sería el error más grave que pudiéramos cometer, que casualmente esta crisis nos está mostrando, la necesidad de ver la sostenibilidad en las tres dimensiones, social, ambiental y económica al mismo tiempo. gracias, pues sí, pues sí, minor es, es casi que la dicotomía en este momento del mundo. volver a nuestro, a nuestro modelo, al modelo que se venía desarrollando, que hemos desarrollado, o realmente dar pasos importantes, ser resilientes y dar pasos importantes. Ahora, para todo esto se necesita tomar acción. Y yo, bueno, me gustaría hacer un cierre desde el punto de vista de que los diferentes acuerdos internacionales que hemos tocado hoy, ya sean estrategias o ya sean acuerdos, reivindican temas, reivindican derechos, reivindican condiciones de poblaciones, que viéndolos desde un punto de vista integral nos afectan a todos. Y desde luego deben darnos pie para tocarle el hombro constantemente a las autoridades. Y desde luego no es un, no es un tema sencillo, no es un tema de un día, de dos días, son procesos constantes. Pero eso es lo importante de seguir en estos diálogos y en estas discusiones. Ah, bueno, aquí hay una consulta más. Diego Martínez, consulta. Debemos de inclinarnos por las viviendas autosostenibles para ser menos afectados a futuras crisis, ya sean sanitarias o bélicas. No sé, Mayno, si tienen algún comentario. Y claro, yo creo que el primer elemento es quitar el tema de viviendas. O sea, no es viviendas sostenibles, es hábitat, hábitat sostenible. Yo creo que ese es un elemento muy importante. O sea, no podemos vernos en la casa por sí solo porque realmente no vamos a impactar. Estamos viendo una unidad que no va a tener impacto nada más que en su hogar, en el grupo familiar que la habita. necesitamos ver el concepto de lugares adecuados para vivir, el concepto de hábitat. Y yo creo que ese es el elemento, hábitat sostenible bajo las seis dimensiones que anteriormente mencionamos, social, ambiental y económica. Que esos lugares para vivir generen realmente posibilidades de desarrollo económico para esas personas que habitan esos lugares, que generen sostenibilidad social, para que se generen redes de cooperación, apoyo y desarrollo social. Y también que se pueda generar sostenibilidad ambiental, cuidando todos los recursos y realmente pudiendo hacer todos los elementos de mitigación para eliminar la vulnerabilidad de los asentamientos. Creo que hay que cambiar el concepto. No es vivienda, es alta. Sí, ese es en efecto mucho del cambio de paradigma que nuestro sistema financiero nacional para la vivienda y nuestro sistema de salud urbano debe decidirse a dar en algún momento. Y es lo que se reivindica en muchos de los acuerdos internacionales que el país tiene suscrito. En efecto, si vemos las normas con que en este momento se desarrolla en nuestras ciudades, se desarrolle la vivienda y otros ámbitos, vamos a darnos cuenta que en muchos aspectos no están a tono con lo que se pregona en estos estados internacionales. Pero bueno, nos toca a nosotros, desde nuestros diferentes podios, hacer esa lucha y reitero la importancia de reivindicar los derechos colectivos ante las autoridades en procesos de importo mediano y largo plazo. Si no existiera alguna otra consulta, no me queda nada más que agradecerles a los panelistas. Esa pregunta que le hace a Mario es para un panel completo. Le voy a dar el reto de que la explique en dos minutos. Esa pregunta nos pregunta Dania. ¿Nuestro sistema legal nos permite hablar del derecho a la ciudad? Bueno, es un reto para Mario. Ya. Bueno, siendo muy, 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 muy sintético con la respuesta y evidentemente dejando muchos temas de lado, nuestro sistema legal actual nos permite desarrollar, proponer y construir un derecho a la ciudad costarricense. Eso sería tal vez lo que yo les podría decir. Existen los fallos jurisprudenciales, existen las leyes, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Planificación Urbana. Si se hiciera una relectura de ambas normas, si se incorporaran algunos fallos constitucionales que han sido dejados de lado por lo que ha sido el gremio jurídico en este país, como por ejemplo la obligación de las instituciones del Estado al ceñirse a las normas de uso de suelo de los gobiernos locales, como por ejemplo la importancia de reconocer el uso social de la propiedad urbana. Estas son cosas y elementos que ya están ahí. Lo que falta es amalgamar todas esas construcciones dispersas en una proclama específica y concreta. Actualmente no podemos hablar que existe el derecho a la ciudad como tal debidamente definido e implementado en Costa Rica, pero sí tenemos los elementos perfectamente ya impuestos en un lugar que nos permitiría construir ese derecho, desde luego con el apoyo de las autoridades políticas institucionales, que nuevamente, desgraciadamente, es lo que más hace falta cada vez en nuestro país. Vamos a ver. Entra otra pregunta. Vamos a darle respuesta. Sí, sí, sí. No, es súper bien. Vamos a ver. Jesús Segura nos dice, con respecto al crecimiento y desarrollo de áreas rurales, actualmente estamos en un constante desarrollo de estas áreas y hemos visto que con el tiempo esta línea urbana rural se va cada vez más desdibujando. Sí, el límite entre urbana y rural. Deberíamos empezar a dejar de pensar en una dicotomía entre estos sectores y pensar más en una correlación entre ambos. ¿Pero hasta qué punto el sistema está capacitado para dar respuesta a esta situación? Y voy a leer la otra de una vez, que es para Miguel. El plan regulador es una herramienta no sólo útil, sino necesaria. ¿Cómo hacer para promover que las municipalidades entiendan su importancia como elemento de control del crecimiento de ciudades y cambio climático? A la primera pregunta, bueno, iba mucho en la línea de la que Maynor había mencionado. No sé si tiene algún comentario adicional. Bueno, nada más, si es posible aportar un poco en ese tema. Bueno, efectivamente los paradigmas han venido cambiando. Lo que pasa es que suele ceñirse mucho el análisis en el tema urbano porque el modelo territorial mundial, global, de la segunda mitad del siglo pasado a la actualidad ha sido la constante proliferación y concentración de personas en áreas urbanas y el abandono hacia lo rural. Pero eso no significa que lo rural deje de tener importancia o que no pueda integrarse obviamente con el elemento urbano. De hecho, tenemos también el concepto de lo suburbano. Es un elemento que efectivamente marca esa transición entre una realidad y la otra. Yo lo que diría es que efectivamente ya está, o sea, es algo que está totalmente abordado en numerosos artículos e investigaciones, la correlación y dependencia intrínseca entre ambas zonas, ambas realidades. Si nuestro sistema está preparado para dar respuesta a esta situación y empezar a abordarlo desde una forma integral, bueno, pues ahí es donde empezamos a ver las situaciones porque lo rural se maneja por una institución aparte, que es el INDER, con una división territorial por aparte, mientras que a nivel de lo que es desarrollo urbano tenemos otras normas, tenemos otros instrumentos. Entonces, esa duplicidad de instrumentos y duplicidad de regímenes a veces lo que hace es complicar más la gestión que podría ser efectivamente mucho más integrada. Es importante a nivel nacional plantear esto. Creo incluso que podría ser un tema para abordar en futuras conferencias, charlas, etcétera, conversatorios. Y es un tema que se replantea sobre todo al día de hoy cuando efectivamente la situación del COVID va a generar mucho interés en lo que son los modelos de, digamos, de menor escala, más autosustentables, más enfocados, si se quiere, a un estilo de vida más apegado a la ruralidad. Creo que la correlación debe ser analizada. Es un tema que no ha sido lo suficientemente abordado, tal vez en los últimos años, tanto desde la perspectiva institucional, del marco, como desde la concepción misma, que es lo que aquí se plantea. Pero que existe ya a nivel internacional dicha noción y que entendemos que ambas ruralidades están intrínsecamente ligadas, eso sí es una situación que ya está claramente contrastada. Claro. Nos entran unas preguntas para Miguel. Bueno, la primera ya la había leído, sobre el tema de cómo hacer para promover que las municipalidades que entiendan su importancia, la importancia del plan regulador, como elemento de control del crecimiento de ciudades y cambio climático. Y, bueno, hay otras más ahí para Miguel. La otra es cómo se antepone el reto de las ciudades compactas y el control de epidemias. Era un poco lo que hablaba sobre la densidad y el hacinamiento eventualmente. Y cómo equilibrar el reto de ciudades compactas con control de epidemias. Y básicamente esa es la pregunta para Miguel. Miguel. Ok, bueno. En el caso de cómo hacer que las municipalidades entiendan que el control del crecimiento de las ciudades es importante para compartir el cambio climático. Yo me remitiría, digamos, a un ejemplo muy claro que se llama San Pablo. San Pablo es un cantón realmente que no tiene importantes amenazas naturales, digamos, por ejemplo, por inundaciones. Ustedes ven un mapa de la Comisión Nacional de Emergencias, un mapa de amenazas, y se dan cuenta que en San Pablo no tiene mayores problemas que por inundaciones. No es un cantón como Parvita, por ejemplo. Sin embargo, cada invierno fuerte tenemos problemas de inundaciones. Tenemos problemas por la infraestructura que tenemos o que no tenemos para manejar las aguas pluviales del municipio. Entonces, ¿qué tienen que ver las municipalidades? Bueno, si nosotros tuviéramos un crecimiento planificado donde se le pidiera o se planificaran las obras de infraestructura necesarias para atender las corrientías superficiales, ese tipo de cosas, ¿verdad? No tendríamos esas emergencias año con año o fueran cada vez menos frecuentes. Pero sucede todo lo contrario. O sea, San Pablo es un cantón que se creó en 1961 y a la fecha no tiene un plan regulador. Al igual están así varias municipalidades, ¿verdad? Y no hay esa línea, ¿verdad?, de cómo ir creciendo de una manera ordenada. O sea, como decía antes, no era tanto el dejar de crecer, ¿verdad? Si se crece, crecer de una manera óptima, con la infraestructura necesaria, generando los espacios. Ahora que el compañero Jeff, creo que era que preguntaba por los espacios públicos, ¿verdad? Bueno, donde vamos a promover un crecimiento fuera del anillo de contención urbana, ahí la sesión de área pública es mayor que en el área de crecimiento urbano, por ejemplo, porque obviamente ahí no hay áreas públicas que sí tenemos en la zona de crecimiento, ¿verdad? Entonces, casi que las municipalidades tienen que entender que lo que hacemos o lo que se pretende es evitarnos esos problemas, esas emergencias, esa labor, digamos, que tienen las municipalidades como apaga incendios, ¿verdad?, que es casi que lo que estamos haciendo las municipalidades en este país y pensar más en soluciones a largo plazo. Bueno, después, con respecto a este tema de las ciudades compactas y el control de epidemias, bueno, la solución fácil pareciera que fue atacar la densidad en ciudades como Nueva York, ¿verdad?, que el problema era la densidad. El otro día leía que una ciudad, por ejemplo, como Santiago y Chile, tiene cerca de 7 millones de habitantes, Nueva York anda como por 8 millones y medio, y una cosa así. Y la respuesta a la pandemia fue totalmente diferente en ambas ciudades. En un país, digamos, Estados Unidos, que tiene mucho más recursos que Chile, bueno, parece que Chile ha respondido mejor a la pandemia que Nueva York. Entonces, tal vez no es un asunto de densidad, como decía antes, ¿verdad?, sino también de preparación, de planificación, de tomar las decisiones en el momento justo, las decisiones que hay que tomar, tomarlas en el momento justo, para atender la pandemia. Entonces, yo creo que por ahí va el asunto, ¿verdad? Ok, ok. Muchas gracias, Miguel. Y la última consulta, para Maynor, dice, ¿Cuáles deben ser las prioridades en temas de planificación del hábitat ante una eventual disminución de los recursos para invertir en vivienda? Eso puede ser, sí, es un escenario que es también factible. No, es un escenario real. Ya el Banco Hipotecario de Vivienda disminuyó el 25% de los recursos del subsidio. Ya es una realidad, no es una expectativa. Y la prioridad debe ser buscar nuevos recursos. En realidad hemos sido poco creativos. Tenemos un Banco Hipotecario de Vivienda que realmente lo que ha hecho es un papel de distribuir subsidios de vivienda. No ha hecho su papel de banco. Entonces, la prioridad, ir a buscar recursos, colocar deuda, colocar títulos, traer recursos de otros bancos internacionales o nacionales. Entonces, la prioridad es buscar nuevos recursos, ser creativos. La otra prioridad, ya en tema de colocación de recursos que hay, creo que hay dos. Una es la colocación de recursos en lo que se llama el RAMP, las reparaciones, ampliaciones, mejoramientos y terminación, porque ahí está la gran parte del déficit habitacional del país. Entonces, concentrarse en mejoramiento de vivienda, me parece que es una de las oportunidades que debe haber. Y la otra es la atención de los asentamientos precarios. O sea, sigue siendo la prioridad número uno, la digo de último, pero la número uno. Cómo sacar a la gente los asentamientos informales y darle un lugar adecuado para vivir. Muchas gracias, Maynor. Y bueno, extiendo el agradecimiento a todos los participantes de esta ola abierta, a más de 50 participantes que hemos tenido en estas casi dos horas de discusión. Muchísimas gracias a todos, a Maynor, a Mario, a Miguel. Y bueno, le doy la palabra a Ania para que proceda a hacer la ola. Muchísimas gracias, Dani. Sí, con todo gusto, Ray. Gracias, Miguel, Mario, Maynor, las 3M. Gracias por el apoyo. Quiero que sepan que para lograr estar aquí el día de hoy, pues nos tocó coordinar muchas cosas, desde horarios, etcétera. Entonces, todos tienen múltiples ocupaciones. Les agradezco muchísimo por haber sacado un ratito de su tiempo para estar con nosotros. Les agradezco también al resto de los participantes por haber sacado también su tiempo. Si en algún momento tuviesen más dudas por ahí que les surjan, luego de reflexionar un poco, me las hacen llegar los que tengan mi contacto y de alguna forma se las trasladamos a ellos. Y también pues agradecer a Natalia Solano como coordinadora del área teórica de la escuela por esta iniciativa que nos abrió este espacio para traer este tema a la mesa. Agradecerles a todos nuevamente. Y a vos, Roy, también por tu apoyo como moderador del PAN. Y desearles un excelente día y, bueno, a ver cómo nos va de aquí a que termine el confinamiento. Muchísimas gracias. 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 Gracias.